Buenas tardes, mi nombre es Nelly Celina Luque de Rangel. Hace más de 30 años nos reunimos con muchas señoras para pasar una tarde amena, una vez a la semana. Empezamos a hacer ejercicios, a conformar grupos de danzas, a hacer manualidades, y desde entonces he venido liderando, más tarde se conformó la Asociación Comunera para la Tercera Edad. Entonces ahí empecé a liderar como vocal de cultura y para ayudar a muchas personas o a muchas de mis compañeras con muchas actividades que hacíamos. En mi trayectoria he hecho muchas cosas, manualidades, danzas folclóricas y tradicionales, deporte, del minitejo, he participado en muchos campeonatos, saliendo del socorro. En otros pueblos, intercambios. Bueno, las manualidades son infinitas. He hecho muchas cosas en, digamos, los jarrones, hacer los flores en media, esto, como los cuadros que ven, que los he hecho con mi mano. Muchas, 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 muchas cosas que en el momento no puedo decir porque se olvida. Pero tengo ahí la representación en cosas que he hecho. Diseño el vestuario de mis compañeras y el mío. En esto tengo la catedral o ahora es la basílica en mi falda hecha por mí y muchas otras cosas que he hecho en toda mi vida. Ahora me parece muy bonito esto. Estoy en teatro también que lo hago. Primero hago la obra de teatro y danza y después música folclórica para que todos mis compañeros y compañeras estén alegres el día que nos reunimos o que celebramos una fiesta o algo que siempre tenemos en la asociación comunera. Son muchas las cosas que en toda mi vida he podido hacer gracias al Señor que me ha dado la fortaleza. A mis 82 años todavía hago esas actividades para que estén felices las personas. Yo quiero que todos pasemos la vida contentos. He aportado a la cultura a través de manualidades, danzas, deporte, teatro y muchas otras actividades que hago para el buen vivir de los adultos mayores. Allá la pasamos muy bien cuando estamos reunidos porque cada uno aportamos sobre la risa que es como un antídoto para nuestra vida. Agradezco al Ministerio de Cultura por la convocatoria.